¡Chalo! Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Donde me llamen, pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y donde esté Miguel, pa' allá voy Pa' donde me llamen, pa' allá voy Y en la calle me llama Ay, me llama Gonzalo Y en la calle me llamen Soy una fiesta, pa' allá voy Soy una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Soy una fiesta, pa' allá voy Soy una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y donde esté Miguel, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y dónde está mi chica, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Hay una fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y dónde está mi chica, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Que ya tú sabes cómo yo soy Si hay una rumba, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y donde este Miguel va, pa' allá voy, pa' allá voy